Bienvenido a otro video que mostrará una prueba de una de las propiedades de las funciones hiperbólicas. Así que de nuevo, a partir de ahora debemos ser familiares de las seis funciones hiperbólicas definidas aquí. Así que vamos adelante y concéntrese en la propiedad que vamos a probar. Ya proporcionamos una pareja de estas propiedades, pero en este video aquí vamos a enfocarnos en esta propiedad, que realmente por el signo más O, es realmente dos propiedades. Entonces, en este video, nos centraremos en la suma identidad de la función seno hiperbólico. Significa que probaremos el seno hiperbólico de X más, y es igual al seno hiperbólico de X veces coseno hiperbólico de Y más coseno hiperbólico de X, veces seno hiperbólico de Y así que vamos adelante y comience. Para el primer paso, iré adelante y escribiré cada función hiperbólica en forma exponencial. Y si es necesario, he proporcionado las definiciones a continuación para el coseno hiperbólico de X, y el sino hiperbólico de X así que para el sino hiperbólico de la cantidad X más Y, vamos a reemplazar X por X más Y, en esta forma exponencial aquí. Así que tendremos que elevarnos al poder de X más Y, y al poder del poder del opuesto de la cantidad X más Y. dividido por 2, en el lado derecho tendríamos el seno hiperbólico de X, que es E a la X, E al X dividido por 2X coseno hiperbólico de Y. que sería E para el Y más E para el, Y dividido por 2 más coseno hiperbólico de X que es E para el X más E. al X dividido por 2 y luego en sino hiperbólico de Y sería igual a E al I dividido por 2. Y ahora, para nuestra prueba, vamos a enfocarnos en hacer que el lado derecho sea igual al lado izquierdo. Así que vamos a encontrar el producto aquí, encuentre el producto aquí, agregue las dos facciones y mostrará con esperanza que el lado derecho es igual al lado izquierdo. Y solo para revisar, cuando la multiplicación y las bases son iguales, agregaremos los exponentes para encontrar este primer aviso de producto. Si multiplicamos los denominadores nuestro denominador sería 4, y luego para el numerador tendremos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. So E al X, X E al, y sería E al poder de X más, y luego tenemos E al X, X E al I. Y de nuevo estamos agregando los exponentes. Tenemos más E para la X, y ahora tenemos dos productos más. Siguiente tenemos E a la XXE a. La I que va a ser, E a la X más I y luego finalmente tenemos E a la, XXE a la I. que sería E para el X, y más I de nuevo tendremos 4 productos, 1, 2, 3, 4. So E al X, X E al, y es E al X más, y luego tenemos E al X, X E al I, va a ser E a la X, y tenemos dos productos más. E a la X, X E a la I, va a ser más E para el X más I y luego finalmente, tenemos E para el X, X E para el I. Va a ser, E al X, y aviso como tenemos un denominador común para ir adelante y agregar las dos fracciones, tenemos un denominador de 4 y ahora combinaremos los términos similares. Así que estos dos términos son como términos. Recuerde, los coeficientes son 1, así que la suma será 2XE a la potencia de X más, y recuerde cuando agregar los exponentes no va a cambiar. Aviso como este plazo y este plazo también son términos, pero también son opuestos por tanto la suma sería igual a cero. Siguiente, este término y este término son términos similares guión. Aviso como son opuestos, uno es negativo y uno es positivo por lo tanto su suma sería cero y luego finalmente, estos dos términos son como términos. Y tanto tienen un coeficiente menos un que significa que la suma sería menos 2, E para el X, y o menos 2. E a la X, y aviso como los dos términos, y el numerador tienen un factor común de 2, vamos adelante y factoremos el 2, que nos dejarían con E a la X más Y, E a la. También va a factorar lo negativo del exponente, eso sería negativo y esto cambiaría el signo de la X, y la Y para tener negativa la cantidad de X más Y en todo 4. 2 y los 4 simplifican. Esto simplifica a un 1, esto simplifica a un 2, así que ahora tenemos nuestra prueba porque aviso como el lado derecho simplificado de esta ecuación es igual al lado izquierdo de la ecuación. Tenemos nuestra prueba. Demostramos que E al poder de X más Y, E al poder del opuesto de la cantidad de X más, y dividido por dos hexácemens igual al lado derecho, que otra vez, es solo E para el X más Y, E para el poder negativo de la cantidad de X más Y dividido por dos. Así que esto proporciona la propiedad inicial. De acuerdo, espero que encuentres esto útil. Gracias. Gracias.